La festividad ha sido también propicia para Cataluña. Allí el sorteo del niño ha dejado nada menos que 8.500 millones de pesetas. Los afortunados, los poseedores del número 93.561, primer premio de esta lotería y del año. Los vecinos de Sord vuelven a ser millonarios y es que hace solo dos años el gordo de la lotería del niño ya había recaído en esta localidad. Los afortunados están seguros de que su racha continuará. Esta vez ha sido a mí, el año pasado, hace dos años, fue a otros personajes del pueblo y seguramente el año que viene va a ser a toda la población porque estoy convencido que va a tocar otra vez en el pueblo de Sord y esta vez va a ser todo el pueblo. La administración de Sord ha repartido casi 7.000 millones. La mitad ha recaído en este bar de la cercana población de Isona. La otra vez 5 millones. ¿Qué hablabas que es el tío más rico de Isona? Y la otra vez 6, en los ciegos. Y ahora 24. Pero la suerte ha llegado a otros rincones de Cataluña. En Purqueras, provincia de Girona, en Lleida Capital y en Esplugas de Ayubragat, cerca de Barcelona, también se han repartido millones. ¡Ven 4 kilos, señores! ¡Fiesta para todo el mundo! Cataluña está de suerte porque no solo ha sido agraciada con el gordo del niño. En el sorteo de Navidad, esta comunidad también recibió una lluvia de millones. A los que les ha tocado un buen pellizco es a los miembros de una familia palentina del pueblo de Barruelo de Santullán. Les han caído nada menos que 221 millones. Y lo que más impresiona es la generosidad de la madre. El dinero lo quiere sobre todo para sus hijos. Nos han ayudado muchísimo. Con lo que ha tocado, vamos a intentar asegurar un poco los estudios y cosas de nuestros hijos. Pero la verdad es que ahora mismo va a dar lo que debemos, que debemos bastante. Y si queda algo, se queda en el pueblo. Y si queda algo, será invertido aquí en mi pueblo. ¡Gracias!